Mejor metámonos porque... Hálas-hálas! Hor instance! Alá. Alá. ¡Gracias! So this is all the east side, you're at the southeast right now, you can go all the way around, you're going to pass the northeast, and you're going to keep going to the northwest, okay? ¡Gracias! Hey guys, at three, one, two, three, go Aztec, please, okay, one, one, two, three, ¡Gracias! J Park-J parking is rent нас, get the mo Mare��요, zach, go Aztec,burg at . We are going Kianoan, we are going to get to the perm go. So, we can go Panthians in Asking decía until X, a half hour, Don't let us go and get to the m point, steam from their army, to the Y, a half hour. ¡Gracias! 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 Sí! ¡Gracias! 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 ¿Puedo hacer una división? No puedo. ¿Puedo hacer una división? ¿Puedo hacer una división? ¿Puedo hacer una división? ¿Puedo hacer una división?